¿Qué es el Teatro Roma? La ciudad de entradas está ahí en la boletería desde hace ya unos días, hay mucha gente que se ha acercado al teatro, mucha gente se ha puesto muy contenta con esta noticia, así que bueno, pero queríamos comunicarlo abiertamente a la comunidad de que vamos a contar con esta presencia de uno de los referentes radiales y que acceden a la radio. O sea, Dolina es una persona de las letras, es una persona de las músicas, es uno de los grandes referentes de la cultura argentina, aquellos que leyeron ya el libro de culto, Crónicas del Ángel Gris, como después Lo que me costó el amor de Laura, distintos formatos de trabajo en los que ha expresado lo que tiene que ver con su forma de pensar el señor Alejandro Dolina o el negro Dolina, van a poder o van a querer correr a acercarse para poder verlo y poder estar cerca suyo. Bueno, en lo que va a ser, la venganza será terrible acá en San Rafael este 8 de marzo a las 21 horas. Las entradas tienen un valor popular desde 200 pesos, así que bueno, para todos los interesados se pueden acercar por el teatro, es un trabajo que estamos haciendo en conjunto desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad con la producción de Alejandro Dolina. Así que bueno, muy contentos de poder anunciarles esta visita a nuestro departamento y que podamos todos disfrutar de estas obras que por ahí no tienen que ver tanto con el teatro, pero sí con lo cultural.